¡Uy! Por supuesto, tenemos a Tabaco y Ron que nos vienen a presentar hoy. ¡Bienvenidos! ¡Buenos días! Nos vienen a presentar una combinación de cumbias que han preparado. Buenos días. Para bailar hoy día, hoy fin de año, ¿verdad? Hay que prepararse para estar alegre, contento, unión familiar, pero también disfrutar con música. Claro que sí, gracias por el espacio. Queremos invitar a toda la gente de Nicaragua que nos acompañen por acá en Holiday Inn, en la fiesta de gran fin de año. Así es que quedan contumiendo invitados. ¿A qué hora va a ser? A partir de las 7 de la noche. En el Holiday Inn. Quisiéramos también, o siquiera, algunos discos del grupo, así que puedan hacer sus llamadas, pueden hacer en par, ¿verdad? Quienes nos llamen a lo interno, el 22-22-7808, las llamadas a lo interno, se van a llevar dos discos. Si usted está interesado en disfrutar de la música de este grupazo musical, Tabaco y Ron, pues perfectamente pueden llevar sus dos discos. Así es. Para que estén alegres, el 31 de diciembre y aparecerá año nuevo. ¿Qué música trae? Correcto, porque la cara del grupo, pues netamente es cumbiero, pero a la hora del show, tenemos de todo. Machuque, Chile, las dos camisas, ando de borrachera, regalo equivocado, Nica Cumbia y mucho más. Que disfrutar. Vamos a hacer este tema, el contributo a la cumbia nicaragüense, titulado Nica Cumbia de Tabaco y Ron. Adelante pues, los dejamos, hay que bailar en su casita. Alégrense mucho. Vamos a bailar, vamos. Vamos. Adelante. Te está Nica Cumbia, que te traigo yo, para que la goce con todo su ron. Oh, linda y sin andegana, contigo quiero bailar Oh, linda y sin andegana, contigo quiero bailar Ven y dame tu cintura, ven y vamos a bailar Vamos a cantar, vamos a gozar La cumbia es sin andegana Vamos a bailar, vamos a cantar La cumbia es sin andegana Muchachas nicaragüenses, vengan todas a gozar Muchachas nicaragüenses, vengan todas a gozar Con este ritmo caliente, en mi tierra tropical Vamos a bailar, vamos a gozar La cumbia es sin andegana Vamos a bailar, vamos a cantar La cumbia es sin andegana Vamos a bailar, vamos a cantar La cumbia es sin andegana La cumbia es sin andegana Hoy el ritmo de los micas Tiene sabor tropical Hay candela, lleva plomo No hay que se pueda aguantar Suenan los tambores Suenan los tambores, óyelo sonar Cuando suenan los tambores, Nicaragua va a temblar Suenan los tambores, óyelo sonar Coza rica y Nicaragua, también goza en Guapachá Suenan los tambores, óyelo sonar Ay, mira tu cosa buena, qué manera de apretar Suenan los tambores, óyelo sonar Belén, 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 Belén Suenan los tambores, óyelo sonar Muévelo, muévelo, muévelo Como anoche, como anoche No hubo nada, no hubo nada Con tabaco y rock Entre ritmos y palmeras Baila la mujer porteña Entre ritmos y palmeras Vaya la mujer porteña Este ritmo que enamora Este ritmo que emociona Este ritmo que enamora Este ritmo que emociona Baila mi cumbia, mi cumbia negra Porque esta cumbia que sí te alegra Baila mi cumbia, mi cumbia negra Porque esta cumbia que sí te alegra Díselo Baila mi cumbia, mi cumbia negra El ritmo alegre que tiene esta canción Para que gocen todas las morenazas Para que bailen conmigo esta canción Venga muchachas, toditas a bailar El ritmo alegre que tiene esta canción Venga muchachas, toditas a bailar El ritmo alegre que tiene esta canción Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Con la mano arriba Con la mano arriba Venga muchachas, toditas a bailar El ritmo alegre que tiene esta canción Venga muchachas, toditas a bailar Venga muchachas, toditas a bailar El ritmo alegre que tiene esta canción Yendo a bailar ¡Venga más! Venga muchachas, toditas a bailar